¡Ey! 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 Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan ¡Ey! ¡Rapapau! ¡El del banico! Baila cuando lleno propio de mi tierra Mis terceros bailan en otra nación Cambios abordados a poncho de colores Olvidan su tierra que les dio placer Quítate la lea, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Quítate la lea, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan ¡Bum! ¡Ey! 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 Baila cuando lleno propio de mi tierra Mis terceros bailan en otra nación Cambios abordados a poncho de colores Olvidan su tierra que les dio placer El señor a Noel, San Juan En la costa baila, San Juan, San Juan Toda la zonía, San Juanero Región musulman, San Juan, San Juan ¡Bum! Desde el manicomio, mami Y como dijo don Viruta El que no baila, no disfruta Todo Nueva York San Juan En España baila, San Juan, San Juan Todo Nueva York San Juan En España baila, San Juan, San Juan Baila ecuatoriano propio de mi tierra Mi perteneo baila en otra nación Cansamos toda la poncho de colores No quita su tierra que le dio nacer Ama tu país, San Juanero Baila como Dios, San Juan, San Juan Ama tu país, San Juanero Baila como Dios, San Juan, San Juan ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ey! El que baila y canta La pena espanta Y ahora un cumbión Para mi gente trabajadora Los que empiezan el día A las cuatro de la mañana